Ya tenemos aquí a nuestros perritos mandándonos ganas de hacer algo, de responder los eventos Entonces acá, miren, ya puedo hacer un Alt y me muevo y entonces él se activa acá Y pues digamos aquí se activa, así ¿Qué queremos hacer ahora? Entonces supongamos, por ejemplo, que cuando yo me pase encima de este objeto Entonces vamos a coger encima, pues ahí está, no, encima de este perrito Llega y nos aparezca encima de él, por ejemplo, vamos a coger aquí No, bueno, sí, o sea, puedo poner, generar el texto, el canvas y todas esas cosas Bueno, listo, entonces creemos aquí un canvas UI Canvas Entonces este canvas lo voy a poner aquí por fuera Listo, y en este canvas Ah, no, mentira, no voy a hacer un canvas ahorita, ya después les explico por qué Más bien voy a poner aquí un objeto 3D Y voy a poner aquí un cubo Listo Y aquí entonces este cubo Por ahora simplemente lo que voy a hacer es Lo voy a poner aquí arribita Y lo vamos a poner aquí un poco más delgado Listo Algo así Algo así Listo Entonces ahí está, supongamos que ahí va a poner un texto, lo que sea Vamos a poner aquí, esto va a ser el tablero Listo Bien ¿Cómo hacemos eso? Yo qué necesito Básicamente Yo necesito Que cuando El pointer Que es esa mira Se pase por encima del perro Esta cosa aparezca Y que cuando el pointer Salga de encima de ese perrito Esta cosa desaparezca Eso es lo que yo necesito ¿Sí o no? Entonces acá Ya nos toca empezar a pensar en programación Empezar a pensar en C Sharp Para poder empezar a trabajar aquí con Unity ¿Listo? Entonces ¿Qué es importante? Y aquí hay una breve introducción a lo que es empezar a escribir código en Unity Lo primero Programación orientada a objetos Ustedes pues ya saben que es programación orientada a objetos Y la vez pasada también lo hablamos Y es que nosotros Todas las cosas en el mundo Lo describimos a partir de Cosas que somos capaces de hacer O propiedades que tenemos ¿Sí o no? Entonces si yo quiero crear un ser humano Yo puedo llegar y poner acá Humano.nombre Y va a ser igual A Danilo ¿Listo? ¿Listo? ¿Ponte como? Humano Punto El color de piel Igual entre comillas A P Por ejemplo ¿Listo? Humano Punto Edad Suelta Es igual Y pongámosle 10 Punto y coma Esas son las propiedades ¿Sí? Pero yo también le puedo decir cosas que él haga Entonces yo le puedo decir A ese humano Que camine Caminar Punto y coma Listo Y eso es un método Es una propiedad Es una cosa de la cual él es capaz de hacer Entonces nosotros lo pasamos cogiendonos Entre Propiedades Y esto se llama Métodos ¿Qué es un método? Cosas que hago Lo que puedo hacer ¿Listo? Entonces Aunque pues eso digamos Ustedes ya los programadores Ya lo tienen completamente claro Y los de educación No es esencial que lo entiendan O sea Moricho Podemos trabajar sin entender bien ese concepto ¿Qué es importante acá en Unity? Que todos mis objetos Todos los objetos de juego O sea El que yo tengo acá Este perro O este cubito O el plano O todos esos Se consideran que son objetos ¿De acuerdo? Es decir Tienen propiedades Y tienen métodos Es decir Tienen características Y tienen cosas que ellos pueden hacer ¿Sí? Y así Yo puedo empezar También A trabajar en Unity ¿A dónde voy? Miren ¿Qué? ¿Yo cómo hago para crear eso? Primero ¿Cómo hacemos para empezar a ponerle programación? Si yo quiero Yo puedo empezar a crear aquí Señores No, pero yo también lo puedo hacer de forma dinámica Ya con los métodos Hay un método Hay un método que es el de instanciar Instanciate Ya está Ahí existe Ahorita ya vamos para allá Pero sí, sí se puede Pero entonces Digamos ahorita Miren ¿Cómo hago yo para empezar a crear programación en Unity? Entonces Las programaciones también son assets que yo tengo dentro de mi escena ¿Listo? Entonces Miren voy a hacer O sea Como ustedes Yo les he dicho Tenemos que ser ordenados Voy a crear aquí un folder Que lo voy a llamar aquí Mis scripts ¿Listo? Y lo abro Aquí en mis scripts Entonces voy a empezar a crear nuevos assets Y miren Cuando hago clic derecho Y crear Miren que aquí está el tema de crear un C Sharp script ¿De acuerdo? C Sharp es el lenguaje de programación Con el cual ya realmente Unity se quedó Antes Unity podía trabajar Con la sintaxis de JavaScript Y crear archivos de .js Y también con la sintaxis de Boo B-W-O Pero Realmente Después ya de mucho tiempo Todo quedó En que vamos a trabajar siempre con C Sharp C Sharp Es ¿De dónde? ¿Quién lo inventó? Microsoft Microsoft ¿Como respuesta a qué? A que ellos querían tener su propio lenguaje orientado a objetos ¿De acuerdo? O sea El tema de que nunca andamos con los estándares Pues bueno Entonces ellos crearon ese lenguaje Y ellos de todas maneras Aunque ese es un lenguaje propietario Ellos ¿Ellos qué? Ellos terminaron sacando O sea Volviéndolo código abierto Y que entonces uno puede usarlo Y tienen todas unas clases Que están implementadas de manera libre Para que todos lo podamos usar Unity aprovecha eso Para empezar a usarlo como C Sharp Para empezar a usar C Sharp Y se volvió realmente el lenguaje oficial Para trabajar con Unity Entonces miren Yo voy a crear aquí Un primer script Y esto se llama los scripts Entonces el nombre que yo le puedo dar Es cualquiera Es cualquiera Siempre y cuando no tenga espacio Ni caracteres especiales ¿Listo? Voy a ponerle aquí Ejemplo ¿Listo? Y ponemos Enter Aunque no es obligatorio Que empiece con mayúscula Uno sí tiene que tener la costumbre De que si todos los scripts Empiezo con mayúscula Siempre lo hago Y si no Si siempre empieza con mayúscula Siempre lo empieza en mayúscula Pero entonces por favor O sea Eso ya es una convención de uno mismo Entonces yo pongo aquí ejemplo Y miren Ya quedó acá Y yo puedo hacerle doble clic Y aquí llega Y él lo abre Y lo empieza a crear ¿Listo? Ya ahorita empezamos a hablar Un poquito aquí Sobre lo que él está haciendo En este pedacito Una cosa Muy Pero muy Pero muy Importante Y es El nombre del archivo Que ustedes crean acá Que es el script En este caso es Ejemplo Tiene que ser El mismo Que ustedes ven aquí Public class Ejemplo ¿Listo? Si ustedes llegan Y le cambian el nombre Aquí ¿Sí? Y guardan Acá Él ya Va a empezar a generar problemas Ah bueno Pues es que no le he puesto Perdón Entonces aquí en Ejemplo Se lo voy a poner Digamos aquí A mi perro ¿Listo? Y me dice Ah ah Usted no le puede poner Este script ¿Por qué? Porque no lo encuentra Y dice Oiga Hay errores de compilación Dice Uy ¿Cómo así? El error más básico Que uno tiene siempre Es eso Que llega y encuentra Algún script En algún otro lado Y resulta que Lo empezó a copiar Desde aquí hasta acá Y después el nombre del archivo Lo dejó con otro nombre Y esto no le va a compilar Nunca ¿Listo? Entonces Pilas Porque el nombre Del archivo Tiene que estar Tal cual El nombre Del objeto ¿Cómo? Exacto Ahora Entonces ven Pongamos aquí En ejemplo Entonces pongamos aquí Al perro Y miren ¿Cómo hago para aplicarle El script? Como siempre Yo vengo simplemente Y lo arrastro Y aquí ya me queda ¿Listo? Esa es la programación Que yo le puedo empezar Ahora poner ¿Bien? Entonces Ahí ya empezamos a ver Que son assets Y estos assets Que yo tenía acá Cuando yo vengo Y lo arrastro Aquí dentro de mi perro ¿Cómo termina quedando? Como si fuera un componente Y aquí está ¿Listo? Estoy creando ya Mis propios componentes Nosotros hasta ahora Solamente habíamos Usado componentes Con los que ya viniera Unity ¿Cierto? Entonces ahí está Ese ejemplo ¿Bien? Ahora ¿Qué hay dentro de ellos? Y esto es lo que Nosotros empezamos a ver Entonces miren Lo primero que nosotros Vemos acá Es que él aquí Está llamando Esto ¿Qué es esto? Señores programadores Librerías ¿Qué es una librería? Clases Código Clases Código ¿Y para qué? Exactamente Entonces miren Acá Nosotros ya tenemos Un resto de propiedades Y de métodos ¿Si? O sea Ya hay un resto De funciones De variables Un resto de cosas Que me permiten a mí Empezar a reutilizar Y no tener que crear Todo Que crear todo desde cero ¿Listo? Entonces él aquí Importan las librerías ¿Bien? ¿Cuáles? No importan Tranquilos O sea Los programadores Si pueden coger Y buscar Y todo lo que quieran Pero pues Los otros no importan Lo importante es que Uno no cambia esto Y después aquí Él empieza a crear La clase Dentro de la clase Entonces miren Uno lo deja tal cual Aquí Aquí está diciendo Que esto era De MonoBehaviour Que MonoBehaviour Es la implementación De código abierto De C Sharp Todo lo que ustedes quieran Él aquí Por defecto Me pone Dos funciones Son dos cosas Que él ejecuta O sea Que él llama Para que empiece A cargarlo en el programa Y que Unity Siempre tiene por defecto Que es Una función de Start Y una función de Update ¿Si? ¿Qué quiere decir? Que miren Por ejemplo Apenas Yo tengo Digamos Aquí este perrito Y yo le pongo Este script ¿Si? Cuando Arranca la escena Y digamos Por ejemplo Yo estoy jugando Este juego Y tengo la pantalla De inicio Y hago click Y llego a esta escena ¿Si? Apenas este perro Aparece en la escena Lo primero que empieza A suceder O lo primero que se ejecuta Perdón Es este Start ¿Listo? ¿Si? Y este Start Lo ejecuta Una sola vez Y es para Inicializar todo ¿De acuerdo? Y después Tiene otra función Que él llama También Que es la función Update ¿Si? Que esa función Update Es una función Que él Está llamando A la misma velocidad De cuadros por segundo Que es capaz De reproducir Entonces Si yo tengo Un computador Muy bueno Muy rápido Él puede llegar A reproducir Hasta 90 O 120 cuadros Por segundo Por segundo ¿Listo? Si es viejito Si está lento O si ya Digamos Vuelvo muy pesada A mi escena Le metí 50 perros 10 mil humanos Bueno En fin Todas esas cosas Entonces Él ya no es capaz De poner tantos cuadros Por segundo Si no digamos 10 cuadros por segundo Entonces este update Se llamaría Cada 10 cuadros por segundo ¿Cómo? Exacto Frames per second ¿De acuerdo? Que la cantidad De cuadros por segundo Va relacionado En como yo lo defino Pero también La cantidad De información Que tiene que procesar En cada cuadro Por segundo ¿Listo? Entonces Uno aquí Ya puede empezar A poner cosas Para que empiece Digamos a programar ¿Si? Ahora Espérense aquí Una cosita ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que Unity Unity Es un software Que está Pensado siempre O que se maneja Siempre por eventos ¿Si? Entonces ¿Un evento ¿Cuál es? Cuando llama La venta La venta La función De inicializar ¿Si? ¿Cuál es otro evento? Cada vez que está llamando La función De actualizar El update ¿Si? Y también tenemos Otros eventos De cuando un objeto Colisiona con otro Cuando un evento Cuando un mouse Llega y se espicha Cuando el pointer Entra Cuando el pointer Sale O algo así ¿Si? Entonces Él digamos Por defecto Pone estos dos eventos Es el start Y el update Pero no obligatoriamente Yo los tengo que tener Ustedes también pueden encontrar Scripts Donde estos no están presentes Porque al fin y al cabo Yo voy a crearlo Para poner mis propias funciones ¿Listo? Pero solamente Para que lo veamos Miren Digamos aquí En void start Consol No Debug Punto Log ¿Qué es un debug Punto log? ¿Qué será? ¿Mensaje de qué? ¿Y esa vaina ¿Para qué sirve? Exactamente Esto Esto y ahí Que pena con los de educación Digamos Pero es importante Que sepamos También tengamos Mensajes de consola Esta es una de las herramientas Que uno más utiliza Cuando tiene problemas Para encontrar bugs Para encontrar problemas De programación Entonces yo le digo Mire Yo lo que quiero es Que me mande un mensaje De consola Y entonces Ya les voy a mostrar Cómo viene la consola Lo llamo Cada FPS Vamos a poner así Entonces miren Son dos mensajitos Que me salen A mi consola ¿Cuál es mi consola? Entonces voy a poner aquí Play Miren Y uno aquí Tiene Un tab O una ventanita Que se llama Aquí la consola ¿Listo? Y mírenlo Aquí yo tengo La consola Entonces Ella que me dice Mire ¿Cuántas veces Ha llamado a este? A ver Esperen si Saco aquí la consola Listo Entonces miren Aquí Este apenas inicializó Lo llamó una vez Y aquí yo veo El mensajito Que él me mandó Y acá Miren que este Lo llama cada Frames por segundo Miren Yo lo he llamado 1600 mil y pico De veces ¿Sí? Le voy a decir Que no lo colapse Sino que miren Y aquí yo veo Todas las veces Que él lo ha llamado ¿Sí? Sí Y esto es para Lo que No sé ¿Listo? Ahí entonces yo puedo Llegar y colapsarlo Y entonces aquí Ya en lugar de que salga En eso Entonces veo ahí En ese mensaje A consola Bien Entonces acá con esto Yo les acabo de mostrar Que listo Ok Esto lo llama una vez Y el siguiente Lo llama varias veces Perfecto ¿Sí? Por ejemplo Yo que quisiera Poder hacer Que Pongamos a mover A este perro Ya por programación ¿Listo? Entonces Yo como puedo Llegar a hacer eso Entonces vengan acá ¿Cómo? Exactamente Esperen Entonces miren Vamos acá Vamos a coger este Entonces miren ¿Dónde está? Ah perdón Es que esto aquí Está por este lado Entonces vamos a coger Aquí a este elemento Y yo le voy a decir Mire Lo llama cada frame Por segundo Y entonces Yo lo que quiero Hacer es Llegar Y por ejemplo Entrar A su componente De transformación Y hay una función Que se llama Trasladar Que trasladar Es mover Y lo voy a mover En el eje Z ¿De acuerdo? Tres Guardemos esto Y pongámosle aquí Un play Se me fue Mírenlo Ya no está el perro ¿Dónde está ese perro? Se largó No pues está lejísimos Pongámoslo entonces Ahí está No pongámoslo de tres Pongámoslo de a uno Cero junto Porque la escala Sí Sí, no Pero espérense Dejemos aquí Espérense ahorita aquí Les voy a hacer lo siguiente Para que lo veamos Dos por tres Mírenlo Aquí está mi perrito Pongámosle aquí un play Y miren que el perrito se fue Mírenlo, mírenlo, mírenlo Allá se está yendo ¿Listo? Ahí está Se va Porque ¿Qué está haciendo? Que él coge Y la posición que tenía Le suma a uno 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 Y se va yendo ¿Listo? A la velocidad que está yendo La velocidad del update Normalmente el otro programa Uno lo hace como un ciclo Pero es que esto es un ciclo El update es un ciclo Ya internamente Ya está definido Como un ciclo adentro No, exacto Y él, digamos Ahora, uno en programación No encuentra mucho esta estructura De que ya predefinido Está el start y el update Que si ustedes lo ven en Arduino También está La inicialización Y el que se mantiene en loop Si ustedes lo ven en processing También está El setup Y está el draw O sea, son un resto de programas Que uno empieza a tener Que es Inicializa y después se queda en un loop Que es lo que está ejecutando Todo el tiempo ¿Bien? Listo ¿Qué es lo interesante Aquí de la programación? Y es Lo primero ¿Y la velocidad de la corrida También? Aquí lo que pasa es que ahorita Está yendo a uno Por segundo O sea, a uno Por cada frame Por segundo ¿Cierto? Pero acá Pues solamente Para que lo sepan ahorita Resulta que Venga, yo lo quiero mostrar Aquí en este No, en este no Miren Yo aquí puedo hacer Es lo siguiente Y es No entrar a depender De El factor De la velocidad Frames por segundo Sino llegar Y más bien Multiplicarlo Por un time Punto delta time ¿A qué se refiere eso Aquí en Unity Aquí en Unity El time delta time Es la diferencia Que hay de tiempo Entre que pasa Un frame Que pasa el siguiente ¿Y eso qué es lo que Me permite a mí Hacer con esto? Que ya la animación O el movimiento No entra a depender De qué tanta información Es capaz de De procesar el computador Sino que empieza a hacer Es una unidad de tiempo ¿De acuerdo? Entonces así yo logro Y esto es muy importante ¿Por qué? Porque yo necesito Que mi computador Que mi juego Corra igual Ya sea en un computador Muy nuevo O muy viejo Y que no depende De su capacidad De cómputo Entonces por eso Es normal que uno Encuentre que uno Lo multiplica por Time delta time ¿Listo? Fresco es que esto Digamos yo sé que uno dirá Uy venga ¿A qué se está refiriendo Con todo este tema? ¿Es una palabra propia? Sí Esto ya es un método propio Una propiedad Una propiedad propia De Unity ¿Listo? Y entonces es el que nos sirve Para empezar a estandarizar El movimiento de las cosas Y que no sea tan rápido ¿De acuerdo? Entonces mire que yo acá Si por ejemplo llego y cojo este elemento Cojamos a este perrito Entonces aquí Unsafe Acá Entonces aquí A1 Por time delta time Entonces ahí ya va a ser Que se mueva más bien A la velocidad del tiempo Vérense acá Listo O sea ya Digamos aquí Él se va a mover así Pero ya no va a entrar a depender De que lo haga O sea así se va a mover igual siempre ¿De acuerdo? Ahorita Eso es porque es Porque tiene físicas ¿Listo? Ahorita hablamos de las físicas No se preocupen Bien Entonces Sí, claro Él lo está haciendo ahí ahorita Como físico ¿Qué es importantísimo Para yo poder programar En Unity? Aquí lo primero Que yo tengo que poder hacer Es Poder empezar a referenciar Los objetos que yo quiero afectar ¿Listo? O sea Por ejemplo Si yo quiero modificar a este perro Digamos O ahí está Yo desde aquí quiero modificar a este perro Es ¿Cómo yo logro llegar a este perro? ¿Listo? O sea Que les voy a explicar Lo siguiente Y miren Y es esto Acá Miren que yo tengo A este cubito Y aquí en este cubito Yo creé este script Que es el que vamos a usar ahorita todos Y en este script Yo lo que necesito Es Que me aparezca acá En este pedazo ¿Cuál es el objeto que yo quiero llegar a esconder? ¿Listo? En este caso El que yo quiero llegar a esconder Entonces miren Yo llego y cojo y digo ¿Sabe qué? El que va a esconder Va a ser este Y poder arrastrar aquí Para que de tal manera Cuando yo me pare encima de él El que se esconda Sea ese cilindro ¿Listo? Entonces miren ¿Sí? Se esconde ese Entonces Poder entrar a definir ¿Cuál es el objeto que yo quiero modificar? ¿Cómo lo logro? ¿De acuerdo? Entonces miren Volvamos aquí a nuestra presentación Entonces Lo primero Definir ¿Cuál es? Entonces ¿Se acuerdan que es una variable? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos variables Que son las que me sirven para guardar datos ¿Cierto? Que yo tengo una variable Digamos que me sirve para guardar enteros Un número entero es 1, 2, 3, 4, 5 Para guardar flotantes Float Y pongo el nombre de mi variable igual 1.3 1.4 1.5 Esos son flotantes Dobles Números más largos 3.25 32 Listo Todas esas cosas También tenemos variables Digamos de texto Un string Entonces una variable Que me sirve para Guardar una variable de texto En Unity Hay una cosa que es muy interesante Y es Que además De yo tener acceso A las primitivas básicas De cualquier tipo de datos En cualquier programa Como enteros Flotantes Strings Booleanos O algo así Yo con toda esta librería De MonoBehaviour Yo puedo usar cualquier componente O sea Cualquier cosa De estas Que están aquí En este lado Todas estas Como si fueran una variable ¿Cómo así? Entonces miren Yo puedo llegar y decir Oiga Yo quiero crear acá Entonces vamos a dejarle aquí En esta del ejemplo Vamos a hacer lo siguiente Entonces voy a crear aquí Una variable pública Que sea GameObject ¿Listo? Y le vamos a poner Mi objeto A Mostrar La voy a poner yo Listo Ah, perdón Turutun Entonces Yo aquí al crear Esta variable pública ¿Cómo creo variables En C Sharp? Defino si es pública O privada Eso ¿Saben qué es? Variables públicas Y privadas Programadores ¿Cómo? ¿El qué? El alcance ¿Cómo así? Lo que pasa es que Como uno se la pasa Creando funciones Y yo tengo Digamos una función Que está acá Y puedo tener otra función Por acá ¿Cierto? Resulta que El alcance de la variable El scope ¿Cierto? Yo puedo llegar y decir Mire, yo creo que Esta variable Solamente la pueda Entender que está Funciona Pero que no la pueda Acceder Esta que está aquí ¿Cierto? Entonces Aquí Esta variable Puede llegar a ser Privada Y si yo quiero Una variable Que yo sí pueda Acceder desde aquí Yo la vuelvo pública Y así Entonces Yo desde acá Puedo venir y acceder A ella ¿Si? Entonces Lo primero es su estado O sea Si es variable O si es pública O si es privada Si ustedes no declaran nada Por defecto Unity Todas las variables son privadas ¿Listo? Entonces defino si es pública O privada Luego Defino el tipo de variable Entonces En este caso Que es un GameObject Pues entonces voy a definir Que sea un GameObject ¿Listo? Entonces le defino Que sea un GameObject Si yo quiero que sea un entero Entonces no sería Sería Entonces ya no sería GameObject Sino sería Int Si quiero que sea una cadena de texto Sería un String O algo así Bla, bla, bla Bien Entonces en este caso Defino que sea un GameObject Y miren Es muy chévere Porque en el momento En que yo defino Acá Que sea pública Y se llame Mi objeto a mostrar Y miren que aquí está La sintaxis de camello Que yo Cada palabra La empiezo con una mayúscula ¿Listo? Guardo Y yo vengo Aquí a Unity Y voy a mi perrito Miren que acá Ya al hacerla pública Él aparece aquí en la interfaz Para yo poderla arrastrar ahí Y poder arrastrar cualquier GameObject Que exista en mi elemento Entonces en este caso Que es Este tablero ¿Sí? Entonces miren Yo lo que hago acá es Puedo Teniendo seleccionado aquí mi dog Cojo este tablero Y lo puedo arrastrar aquí Y ya Llega y coge Y él empieza a entender Que este es el tablero Que yo quiero esconder O que quiero mostrar ¿Listo? Guardo Vamos bien Y entonces yo ya tengo que Es mi objeto a mostrar ¿Y qué quiero? Que por ejemplo Ahí está Pongan aquí atención Ahorita yo les voy a dar el script Entonces no hay ningún problema Pero sí necesito que entiendan Cómo funciona Y sobre todo los programadores Entonces Yo ya lo tengo acá Y yo ya ¿Qué puedo hacer? Empezar a manipular A este GameObject Y hay métodos De los GameObjects Uno tal Como El siguiente Y es Entonces vamos a coger aquí Mi objeto a mostrar Punto Entonces Hay un método Que se llama SetActive ¿Listo? SetActive ¿Qué es? Entonces pongámosle aquí Punto y coma Pérense aquí Entonces Será Exacto Entonces miren aquí El tema del setActive Es Pérense aquí un momento Porque él miento Se compila SetActive Es hacer este chulito ¿Listo? Aquí SetActive Y entre paréntesis False Es tener esto No chuleado SetActive Y esto Entre paréntesis True Es decirle que lo muestre Y o si no false Exacto Entonces miren Digamos Yo ahorita Lo dejo aquí apagado ¿Listo? Yo lo tengo aquí apagado Ah Perdón Sí ahí está Yo lo tengo aquí apagado ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer Que apenas llame en este script Me lo vuelva verdadero ¿Listo? Guardemos Y entonces miren que Apenas inicialice Va a hacer eso Entonces Puede que yo ahorita No lo esté viendo Miren No lo veo dentro de mi escena Le pongo play Y miren Ya lo mostró ¿Sí? Ya lo estoy haciendo Es por código No lo estoy haciendo aquí Por interfaz ¿Listo? ¿Entendido? Simplemente con esa pequeña línea De decirle Muéstrelo O escóndalo ¿Listo? Y ahorita vamos para allá ¿Listo? Entonces Hagamos lo siguiente Sigo hasta terminar De ver todo el script Y ya lo he suelto Para que ustedes lo implementen Más bien ¿Sí? Entonces resulta que Ahorita Estamos basándonos En los dos métodos Que usa Unity por defecto Que es el Void Start Y el Void Update ¿Sí? Pero resulta que Yo no quiero que esto pase Apenas inicializa O que esté mostrándose Todo el tiempo Sino que yo quiero Que más bien pase Cuando Yo Le haga Un click O cuando Deje hacerle click O cuando se colisionan O cuando Bueno dicho Ya ves cuando yo quiero ¿Sí o no? Entonces Ahí empezamos a crear Entonces ya no creamos Nosotros No vamos a confiar Nosotros De solamente El Void Start Y el Void Update Sino que lo que Nosotros vamos a hacer Es vamos a crear Nuestras propias funciones Entonces miren Voy a hacer lo siguiente Entonces aquí Nuestro perrito Aquí en el ejemplo Entonces miren Vamos a coger Y voy a crear Dos funciones Una función Que se llame Entonces espérense aquí Entonces ya no voy a usar El Start y el Update Sino que voy a crear Dos funciones Una que se llama Mostrar objeto Y otra que se llame Esconder objeto Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? Que cuando lo esconde Lo vuelve falso Que cuando lo muestra Lo vuelve tan Así ¿Listo? Entonces ¿Cómo se crean Las funciones? Aquí simplemente Defino Si Retorna algún tipo De valor En este caso No retorna ningún tipo De valor la función Ustedes también Ya saben que es eso Entonces le pongo Que es un Void Le doy el nombre De la función Abro paréntesis Y cierro paréntesis Abro corchete Y cierro corchete Y dentro de los corchetes Defino lo que yo quiero Que pase dentro de la función ¿Cierto? Y para poder acceder a ella También tengo que definir Si es pública o privada En este caso Yo quiero que sean públicas ¿Listo? Entonces Ya teniendo creado esto Volvamos aquí A nuestra peliculita Esta Entonces Ahora sí Vamos a entrar a definir ¿Cómo es que va a funcionar Este Event Trigger? Y mírenlo Entonces Vamos a adherir Un nuevo tipo de evento Cuando me pare encima Pointer Enter ¿Si? Entonces En el Pointer Enter ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a añadir acá Un script ¿Cuál? Este que acabamos de crear Aquí de ejemplo Espérense ¿Por qué no me está dejando Arrastrar aquí? Bueno Bueno Ah Térez Aquí mismo Espérense un momento Entonces ¿Dónde está mi perrito? Venga Aquí yo le tengo El cubo Aquí V es ¿Qué va a ser? No, sí Ahí estamos Bien Espérense un momento Entonces Aquí el perro Listo Y en el perro Entonces Vamos a llamar Esa función De Log Pointer Enter Aquí entonces Miren Encuentro La función Que yo llamé Que es ejemplo Y aquí en ejemplo Aquí están Miren Esconder O mostrar Exacto Yo tengo que poner El objeto Donde está la programación Que en este caso Es el propio perro Entonces En ese perro ¿Qué quiero? Esconder objeto O mostrar objeto Cuando entre El marcador Entonces Que lo muestre ¿Listo? Pero tiene que agregar El margen ¿No? Claro Sí Ahorita yo lo hago Entonces Miren Yo aquí tengo Aquí Tengo esta función Está llamándola Demostrar objeto ¿Cuál me falta Mostrar? La de esconderlo Entonces La de esconderlo ¿Cuándo va a ser? Ya no va a ser Cuando haga un Pointer Enter Sino un Pointer Exit O sea Cuando sale Entonces Pointer Exit ¿Cuándo? Entonces El vuelve y ya duplica Este del Doc Entonces miren Aquí simplemente vine Y arrastré aquí el Doc Que era donde estaba Este script de ejemplo Y entonces aquí Escojo cuál es la función Que él va a llamar Cuando haga el Pointer Exit Entonces Aquí Busco mi clase de ejemplo Y aquí entonces En ejemplo Cuando salga Entonces le vamos a decir Aquí Que esconde el objeto ¿Listo? Entonces ¿Por dónde deberíamos Empezar a mostrar? A definir Entonces Acá ya tenemos Que el que voy a mostrar Esconder Se llama tablero ¿Listo? Y mi tablero ahorita Arranca Escondido Entonces ¿Qué pasa? Lo que debe pasar ahorita Es que si yo Selecciono mi perro Y me paro encima de él Debe mostrar esa tabla Veamos a ver Si si no funciona ¿Qué pasa si se va a hacer? Pongamos aquí el Play Entonces venga ¿Dónde está el perro? Aquí sí está el perro ¿Qué dicen? ¿Funciona o no? Sí Listo Lo mostró Lo escondió Mostró Y escondió Mostró Y escondió Listo Y él empieza entonces A mostrar o esconder cosas ¿Listo? Entonces Recapitulando Solamente para que lo tengamos claro ¿Qué hicimos? Creamos un script ¿Cómo hacemos para crear scripts? Entonces yo lo puedo hacer desde acá Clic derecho Crear un nuevo script ¿Listo? Entonces le vamos a poner Mostrar Esconder Por ejemplo Toon Listo Lo abro Dentro de él ¿Cómo es que hacemos para poder Con pura interfaz Arrastrar los elementos que voy a manipular? Entonces en este caso Simplemente lo que hicimos fue Crear variables públicas De tipo En este caso Un GameObject ¿Listo? Al cual le doy el nombre que yo quiera ¿Listo? Mi objeto Mi objeto Punto y coma Y después Yo creo las funciones Con las cuales yo quiero manipular ese objeto Entonces ¿Cómo hacemos para crear la función? Lo primero Si es pública o privada Pública Si me retorna algún tipo de dato Entonces en este caso no Entonces le digo por ejemplo aquí Manipular Objeto Abro paréntesis Cierro paréntesis Abro corchete Cierro corchete Y ¿Cómo? No, aquí solamente lo estoy haciendo como ejemplo Y entonces aquí Yo ya puedo llegar y decirle A este objeto Lo que yo quiera En este caso fue simplemente Mostrar o esconder Entonces aquí yo le voy a poner Ser active Le ponemos aquí false Listo Punto y coma Ya no necesito ahorita las funciones de void start y de update Simplemente tenemos esta Y ya al tener entonces Esta programación ¿Qué es lo que tengo que hacer a lo último? Cogemos aquí digamos entonces A este perrito Le ponemos aquí el componente ¿Cuál componente? Esa que acabamos de crear Que se llama manipular Y Digo mostrar Se llama perdón Miren que yo puedo empezar aquí a escribar Y miren que aquí Él lo encuentra Me quedó bien mal escrito Pero entonces yo puedo también encontrarlo por acá Listo Y él aquí entonces miren Ya llega y me dice listo Tengo que seleccionar cuál es el objeto que voy a manipular Ahí está Pongamos que cuando yo pongo encima del perro Vamos a esconder la escultura No mentiras No voy a poder ver eso Porque entonces no me queda Entonces creemos otro objeto Una esfera Y esta esfera vamos a ponerla como por aquí Listo Entonces Esta esfera es la que yo quiero que manipule Cuando el perrito Cuando este perrito llegue Y Lo ponga encima Entonces cogemos esta esfera Y la ponemos aquí Listo Entonces ¿Cuándo vamos a llamar esa? Entonces venga Pongamos que cuando Listo Ahí está Que cuando me pare encima La esconda Porque la vamos a dejar visible Si listo Entonces esta va a arrancar con el chulito Entonces bien Ya teniendo este perrito El event trigger ¿Qué es lo que le hacemos? Entonces Ponemos un nuevo tipo de evento En este caso ¿Cuál sería? Pointer enter Que apenas me pare encima Lo esconda Listo ¿Qué hacemos acá? Un más ¿Qué tenemos que poner aquí? El objeto donde está la programación Que en este caso es este perro Listo Y entonces el pointer enter Mostrar esconder Y aquí está Manipular objeto Ponemos un play Entonces miren Muestra esconde Y aquí Lo esconde ¿Qué pasa si me salgo? Nada ¿Por qué? Porque no la he creado Exactamente Entonces ¿Entendieron? ¿Qué quiero que hagan? Que con sus dos objetos Que tienen Quiero que esos dos objetos Me muestren Y me escondan cosas Cuando yo me paro Encima de ellos ¿Listo? El script Ustedes lo tienen Dentro de su aula extendida Acá Mírenla Aquí está En el tema Realidad virtual y educación Aquí está Esconder.cs De C Sharp ¿Listo? Muy bien Háganle muchachos